Conseguimos la PC Gamer publicación Así es ¿Para qué lo utilizabas tú, cariño? ¿Y a poco te vas a quedar sin jugar? Pues sí, pero... Es porque el Warzone pues está pesado ¿Verdad? ¿Esa cómo es? ¿Cómo que liquida? Oye, pues está muy chido, gordito, ya nomás está de que tú te animes Pero... tú sabes Estamos transmitiendo desde la montaña de Valencia De la montaña de Valencia estamos transmitiendo Perdóname que grabe esto, gordo, pero a la gente le gusta ¿Qué hago, pa? A la gente le gusta verte sufrir ¿Qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más Con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Vlogs ¿Qué rollo, gorditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Bandita, el día de hoy les tenemos preparado Un video informativo Un video donde vinimos a hacer una compra De suma importancia para el canal Para los proyectos que traemos en un futuro Así como lo están viendo en el título Conseguimos la PC Gamer Así es, cariño Se consiguió, se dio el gran golpe Está muy bonita, está todo al 100 Espero y no nos está perdiendo No, no, para nada La neta, mi compadre Chubo y mi compadre Mau Se aportaron a toda madre El video estuvo muy chido, bandita Así es que esperemos que lo disfruten Váyanse a preparar un lonchecito Unas papitas Y un buen día Te torcí, te torcí ¿Sí o no, gordo? Sí, carnal, ahí para que disfruten el video Les mandamos un besote A la bala de Inglaterra Vámonos, sigan viendo ¿Qué onda, gordito? ¿Dónde andamos? Posas tan calas Mamá de Tarzán, güey Nos tocó lejos, ahora nos tocó Está lejos, carnal Pero vale la pena Siento que vale la pena Así es Como ya vieron, banda En el título del video Pues andamos Viniendo por la Composita Venimos a verla, ¿verdad, compadre? Venimos a verla Pero yo siento que sí Yo siento que sí Siento que es la de ahí ¿Te apegas a tu técnico de confianza? Es lo que le estoy pensando, güey Lo que le temes, le temes Sí, güey No hay pedo Es que este güey es puro pinche Windows 90 Y la verga 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 Aunque lo digas de jugando, güey Si empecé con eso Con el 95 ¿Tú cómo la ves? Pues necesito verla, compadre Ya físicamente vi las especificaciones Y la neta es que se ve chido Acá está mi compadre de este lado Él es el que la vende Él es, ¿sí eres tú, verdad? Pues sí, güey No mames ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas, cara? Mauricio La compu ¿Tú por dónde la viste? ¿Cómo te contactaste? Es que él me mandó mensaje Mucha gente me empezó a mandar mensaje, carnal Ah, ok ¿Viste tú, carnal Que andábamos buscando El compu gamer o qué? Con permiso Yo lo publiqué Y uno me encontró ahí Y decía Eh, acá los Los marranos Los gordos Me dijo Que anda buscando una Y me dijo Más la mensaje A ver si Saludarte con esto Y sí Con madre, carnal Mucha gente, la verdad Se agradece Porque mucha gente Me empezó a mandar mensaje Y, carnal Yo te ayudo Yo esto y lo otro Y mucha gente me mandó mensaje, güey Se agradece bastante Mucha banda se subió al carrito ¿Tú sabes, carnal? Me imagino Pues ahorita que veo aquí Tu set, carnal Que esto es una guerra de egos En cuestión de lo que es Este, las computadoras gamer Que siempre la raza va a decir Que lo que tienen Es lo más chido, ah La perra, güey Pero se ve bien chido, güey La neta O sea, las luces y todo ¿Qué dices tú? No te tienes que dejar llevar Por el gabinete Pero ya vimos A ver, carnal Enamóranos ¿Qué onda? Pues tiene una 30-60 TI Un i5-10400 ¿Para qué la utilizabas tú, carnal? Para jugar ¿Y a qué jugabas? Al Warzone Ahorita juego al Warzone Y al... ¿Y a poco te vas a quedar sin jugar? Pues sí, pero... ¿Y para qué la ocupas tú? ¿El dinero? Pues para la prepa Ah Es que estudié gastronomía Gastronomía, carnal Fíjate Pues ahorita podemos entrar a la cocina Para ver cómo vas Para evaluarte Estoy viendo que tienes muchos burros de esos ¿Los venden? Creo que sí No sé ¿Quién los vende? Mi papá Lo rentábamos Pero pues ahí Ah, eran salitas lounge Sí, también tengo... ¿Ah, sí? Tengo rocola Ah, sí ¿Vendes? ¿Aquí las tienes a la vista o qué? No, las tengo arriba Pero pues... Baja una Es más fácil bajar Bajar una rocola Que subir 300 kilos Pues dile a toda la gente ¿Dónde te encuentra Para que te cheque las... En redes, carnal Puede ser Estoy como en Instagram MauRV27 Mi papá también vende carros Se llama Raygo Motors Raygo Motors ¿Y por qué no nos dijo? Andamos buscando trocas Un poquito, compadre Salí un video Donde estaban en la... ¿Cómo se llama? En el Tianguis Ah, él salió Ah, órale Iba caminando ahí En la parte de atrás Sí Oye, hermano A ver Muéstranos aquí, carnalito A ver ¿Cómo usted baila? Si, quiero que te enseñe un juego ¿Sí? ¿Sí lo corre chido, güey? Sí Sí Más de 144 Ok, de FPS Sí No sé cuánto ¿El micrófono, carnal? ¿Qué onda? Va conectado también la... 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 En la compu Y... Las bocinas también esas Y abajo Está abajo Oye Fíjate que Todos los que me mandaron mensajes Que todos me ayudaban Él fue el único que me mandó Diciendo Ey, yo te vendo uno Me mandó mensaje también Mi compadre Que nos mandó Las gorras y los tenis Las perras de Shane Alex, Alex, Alex Él me mandó mensaje Que él se dedicaba también a este pedo Hay que esperar Ahorita vamos a ver qué onda Pero la verdad me gusta Se ve muy bonita Se ve chido Y bueno Una cosa bien importante Así Que corre el Warzone ahí directo Pues está... Está toda madre Es... Porque el Warzone Pues está pesado ¿Ves? ¿Qué pasó, mi Warzone? ¿Qué pasó, mi Warzone? Y esta cámara, carnal ¿Qué onda? Pues ni la uso Lo usaba cuando estaba... La pandemia Transmitías tú No solamente jugabas, Warzone Una vez transmitía así En Twitch Pero pues la dejé Ya no le seguiste ese rollo, compadre Tómale por acá, Angelito Quiero que tú veas... Le si yo haga economía ahora, mi compadre Que me digas qué onda, güey ¿Qué opinas, güey? Pues tú eres el que le sabe, güey A lo que estaba viendo, carnal Es que traía ahí una... Fuente de poder marca Burst ¿Verdad, compadre? CR750 Tiene también lo que es un... Core i5 de décima generación Trae un disco duro de 500 gigas El M2 Trae una tarjeta gráfica RTX, ¿Verdad, compadre? Creo que trae 16 de RAM Trae la refrigeración, Angelito Trae refrigeración líquida ¿Esa cómo es, güey? ¿Cómo que líquida, güey? Es como un radiador Ajá Un radiador con ventiladores Aquí está el radiador Y estos son los ventiladores Ok Y este hace que se enfríe todo el procesador A ver, el cocinio, Fernando Ese no ocupa la pastita que tú dices La pasta térmica, sí Esa la lleva abajo del abanico del procesador Compadre, esa bella de aquel lado Pero sí, sí la lleva Pues sí, estábamos viendo ahí Todas las especificaciones que tiene La computadora, la PC Y pues se ve bastante bien, gordito La neta Ahorita sí Está chida, va Se ve que corre bien el Warzone Este, pues yo creo que para lo que Tú la necesitas está sobrada Está sobrada, sí ¿Neta qué sí? Má chino ¿Usted se la compró, güey? No, hombre, solo ¿Ah, sí? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja, muchacha? Oiga, vende esos sillones Lo rento Lo renta ¿Y Rocolas también vende renta? La de Rocolas la están vendiendo Ok Y carros, vende todo Nos está comentando También dice que salió en el video De ahí Nos lo vimos Sí, estamos enfrente De la Toca Negra Eso dio para bueno Nos hubiera hablado, ¿verdad? Nos hubiera vendido la troca con T-Compo arriba Sí, güey, güey, pues diga cómo lo encuentre la banda ahí en redes sociales para la venta de compra y venta de carros Ah, Rego Motors es la página y lo que es la renta de sillas y mesas es Miravista Ok ¿Qué carros tienes ahorita a la venta, compadre? Y para que sepa la banda Tengo un Sentra 2015, es importado Ok Hay una Silverado también 2016, es importada, todos son importados Ok, todos son importados, Silverado 2016 2016 ¿Ves a estar bien perro? ¿Doble cabina? Sí, me imagino Mirad, bien Chacote, güey ¿Quieres, güey? ¿Quieres, güey? A ver, muevele, carnes, muevele para ver ahí cómo no se traba, nada de eso Ah, juega con el mouse, no, mami ¿Viste cómo jugaba con el mouse y con el teclado? Ya me imagino Sí, con el control se me hace difícil, güey A ver, tómate uno, tómate uno Ah, está bien callado Se ve mejor que en mi tele Sí jala bien, güey La neta que sí jala muy bien Oye, pues está muy chido, gordito Ya nomás está de que tú te animes, que digas qué onda, que llegue a un acuerdo y... Y, pues, la neta, yo sí te digo que sí, la neta ¿Sí está chula? A mí sí me gusta Si yo, si yo fuera para mí, pues sí, yo sí la agarraba, la neta Pero, tú sabes Cámara lenta ahí, tú, Frank Uy, no, mami, te pique bien bañado, güey ¿Por qué? Chuy, ¿cómo ves? O sea, es un nuevo trabajo, son las nuevas generaciones y eso, es un jale ya, la neta La verdad Está considerado Ganan más que uno, es verdad, la neta Está bien chido, la neta Y, pues, que mi compadre se la haya armado Tú empezaste a armarla y todo ese rollo Y lo fuiste poniendo ahí poco a poco Investigé cuál era el indicado Ok Porque no puedes poner cualquiera Sí, porque luego, según, creo que había escuchado Que llegas a ser como tipo un cuello de botella Cuando le metes A lo mejor puedes comprar cosas muy caras Pero si no son compatibles Pues no van a dar buena capacidad Balanceado Balanceado el rollo, exactamente Me comenta mi compadre, güey, que tiene poco que la armaste, carnal Tengo como desde el octubre 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 Diciembre Tres, cuatro meses, güey Más o menos O sea, está prácticamente todo, todo la armaste Sí, ahí tengo la caja y todo Ahí está el del monitor De los audífonos Aquí hay dos cosas De que me puedo llevar todo, Angelito O me puedo llevar el puro gabinete Ah, tiene la opción de... Sí, lo vende todo junto O lo vende por separado Y en el monitor ¿Qué nos puedes comentar del monitor, carnal? Este no lo... De monitores no conozco casi nada, la verdad El monitor es de 23.8 pulgadas Ok Y es de 144 Hz Y un milisegundo Ah, ok Y es de retraso Tiene puerto HDMI Sí Ya no tienen los VGA, carnal Estos No digas mamadas Me imagino que ya ni lo conoce, me compara el puerto VGA Eh, no, no ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Es el azul Oye, pues sí está bien chido Yo considero que el monitor también está... Tiene mucho que ver, ¿verdad? Pues no cualquier monitor de queda, ¿o sí? No, sí, cualquier monitor le queda O sea, tú lo puedes conectar a cualquier tele que tenga HDMI Ajá Pero según yo había escuchado que un monitor de 32 es como lo especial para jugar, jugar son como más pro Tú lo ves en una telesota por más placer, pero no juegas igual, juegas mejor en un monitor, ¿sí? ¿Sí o no? Sí Sí, haz de cuenta que ese es el principal para jugar, para que sea todo más fluido Ajá Y el otro pues es el secundario, el que pues para ver... Para ver los monitores, así lo de la pantalla, lo de la compu, más bien Pero, pues sí, yo creo que puedes usarlo, este para jugar así como que más pro y en la pantalla que tienes acá arriba, pues puedes estar transmitiendo videos o algo, o sea, se divide la pantalla Para leer el chat, el Discord, ¿cómo se llama? El Discord Sí, pues sí Entonces, pues, no te lo gastas tan o no, güey No, 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 neta, que no, carnal, pero pues sí, hay que ver bien lo que vas a comprar Pensarle, pues tampoco es como que cague el dinero, vágamele el dinero, vágamele No, pues se ve que no cagas ni lo que... Ni lo que comes, agente, vágamele Ni lo que comes te cagas, güey Ni lo que comes te cagas, güey Ni lo que comes te cagas, güey Pero bueno, pues vamos a seguirnos peleando aquí con mis compaditos y pues vamos a seguir checando la compu a ver qué más vemos y... Y ahorita les decimos a ver si se hizo o no, gordo ¿Qué onda, gordito? Pues sí se hace, carnal Pues sí me voy a llevar, creo que me voy a llevar puro gabinete y ahí le voy a ir yo consiguiendo las cosillas, que es la pantalla, teclado, pero eso es lo más importante, ¿no? Sí, 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 pues ya con el CPU ya puedes comenzar a trabajar y pues ya si lo demás lo quieres tú ir armando poco a poco Pues tú, tú sabes, ¿verdad, gordo? Pero sí se puede, este, pues nomás saca el billete, ándale ¡Vamos! ¿A dónde? A sacarlo porque mi compadre no acepta transferencias Ah, bueno, no, pues está bien, puro F, está bien, güey Pues nomás vamos a traerlo, no pasa nada Bueno, pues vamos Vamos Si se nos travesan unos tacos, güey ¡Ja, ja, ja! Sí Está buena la compu Está bien cuidadita Está bien cuidadita Mucha banda yo creo que aquí en el video, gordo, te van a decir No, pues la mía está más verga, no, la mía, no, está bien, no, te mamás, no A ver, buenos Va a ver malos, ¿verdad? Pero te digo Normalmente cuando tú vas a comprar una computadora te dicen ¿Para qué la vas a utilizar? Puede ser para diseñar, puede ser para jugar, puede ser Y ahí raza o la gente a veces se quedó con la idea Ajá De que ¡Ay, nomás para los juegos del huerco, compadre! Ahora para los juegos del huerco es donde ocupas que esté más galleta la comida Sí, ¿verdad? Y antes tú decías, pues los jueguitos no ocupan tanta gráfica Era la creencia que se tenía y mucha gente se quedó con eso Pero Estoy bien envergada aquí yo moviendo a esta madre Sí, 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 ya me di cuenta No le sigue perro, a ver, préndele O sea, antes esas madres nomás se ocupaban para ver No, por güey, ahorita ya es otro perro Bueno, ahorita tú la quieres, o sea, te digo La quieres para transmitir, la quieres para jugar La quieres para trabajar, para lo que te estás usando Ajá Ahí es donde tú vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Vas a escuchar ya la recomendación de algún experto o de alguien De que, ¿sabes qué? Yo te recomendaría después ponerle más memoria RAM ¿Para qué? La memoria RAM es la velocidad El disco duro Ahorita trae 16, ¿verdad? Ahorita trae 16, pero es expandible hasta 100 y cacho O sea, con 32, 64 GB que tengas de RAM Estás bien sobrado, la neta Sí, aparte que yo, repito, no voy a jugar yo en la PC Ni en la botella, es juego por consola Solamente para transmitir Está muy bien, güey, a mí me gustó mucho La neta y está bien cuidada, güey El gabinete está bien bonito Las luces, los abanicos Que te digo, no se deben de dejar pasar por eso Pero, pues así como la mía Que por afuera está bonita Pero por dentro, pues no vale que eso Está muy, muy, muy abajo en rendimiento Pero, pues chido, gordo, vamos por Vamos, vamos a darle ¿Qué, gordo? ¿Por dónde andamos, güey? No, pues trae Andamos en un lugar chido No, está chido, güey No, es que en todos lados se cuecen abas, ¿verdad? En todos lados se la roban, compadre Está bien amarrado Más amarrado es que mi tía, ¿verdad? Es un perro de chile ¿Qué onda, cariño? Pues nada, es que nos estacionamos aquí enfrente, compadre Donde vamos a comprar molestando razas La papelería Fátima ¿Dónde está ubicada, compadre? Pues dale publicidad ¿Cuándo mi revista, güey? Aquí en Escobedo, Nueva León En Escobedo Acá en Escobedo El diente, la Malvinas, ¿verdad? A ver, güey Y pues acá nos bajamos Dice que mi comadre cumpleaños La novia de mi compa ¿Qué le regalaste? Uno así, tú Uno así, sí ¿Uno así? ¿Cuántos cumple? 18 Ah, casi, pues de qué edad la tienes o qué Es de los 16 Ah, ¿y tú? Tengo de 18 Yo tenía 18 Súbete, por favor Vamos, pariós Somos la ministerial Los compirris, ¿qué onda? Mis compitas ¿Cómo se llama el grupo, compadre? Los ORG apenas ¿Los qué? O-R-G Los ORG apenas ¿Así se llama? ¿Apenas? Sí, o sea, apenas acabamos de poner Ah, ah, ah O-R-G La deportiva Ahí para que nos busquen en TikTok, güey Pero, ¿por qué el nombre? La sigla es de los De los, de los, de los, de los otros De los integrantes Los masters, póngale No, 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 no Espérate que toque, compadre Dale, ¿no? Y ahí van más de 3 mil reproducciones Ahorita me lo enseñaron No, malo, carnal No, pues así se empieza Así se empieza Échale, compadre Echando mezcla Muéstrase quién la amarra Proyectese Muéstrase Navagando Hasta le compraron La Giguago Pero la engañan En cualquier antro Y yo no me asusto No soy perfecto Yo miraba Habitudes No defectos Se te emborrachas Ya no me marequé Tal vez yo No pueda Controlarme Cambio, cambio Algo más ¡Y los otros somos! Quien te quito el labial Porque vienes con un vato de atrás Porque en la fea No me deja en paz el sentimiento Técate, va Tener que estar viviendo Quiero la paz Y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar No volveré a probar Tocar para toda la música Y ahorita mi compadre Es un músico muy conocido Aquí en todo Monterrey Y yo no duro La neta es que hay talento El talento está en la sangre No más falta que Hay apoyo Solo falta el talento Hay apoyo Solo falta el talento El talento está en la sangre No más falta que le circule No, no te creas compadre La neta está super cerro Sí, canta Está también verga Muchas felicidades compadre Pues sus redes sociales Para que nos siga la banda compadre Garza Ricardo Aquí en Insta Ok Y en TikTok estamos como Ricardo Garza ORG en TikTok Ricardo Garza ORG ¿Y mi compadre? En Insta está como Curro CT Curro CT El Curro El Curro Rito Ya está Ahí para que nos sigan a mis compadres Tienen mucho talento Muchas gracias compadre Por la rolita ¿Cuántos años tienen güey? Yo tengo 14 ¿Y tú? La vida es larga Y le espera una trayectoria muy grande La verdad La neta que sí Sigan le echando ganas nada más Y no se droguen Y no tomen Hasta que sean famosos Hasta que sean famosos Bien chida tu cuadra güey Sí va Hay cotorreo güey Es lo chido que encuentras De que De que vas acá A Cuando no está en barrio Pero de que Hay una cuadra Hay una cuadra chida Sí Este porque a veces vas acá Allá vas a ver No te encuentras en este El cotorreo que hay aquí nada No, no carnal menos No, no, no Nada de eso güey Acá está mucho más perro Ahí recuerdo Conté en cajita güey Ya que voy a Yo formateado ¿Tú la formateaste carnal? La formateado Ahora le sabe Instalar Windows Y todo ese rollo ¿Se puede ser un chico De tu papato hermano? No, no es tu papá Es tu papá güey Ah Oscar babyface Ya le puse ¿Viste? ¡Wow! Nada más falta ponerle También los drivers Y todo eso Y optimizarla Para que jale bien Porque así de faul No jala tanto Ok ¿Vienen algunos CDs En la gráfica o algo así? ¿O se baja todo de internet? Sí, bien Bueno también puede ser las dos ¿O me las pasas tú? ¿La info va? No, los drivers se bajan Los drivers este Se bajan de aquí Yo te ayudo con eso Ah bueno Excelente No, no Pues ya estaba perro ¿Qué onda? ¿Esa qué onda? ¿Cómo la desconectamos así? Sí güey Arráncala ¿Chiquito papá y mamá o qué? Sí, nomás Dale un arrancón Y ya No, me da miedo güey Ni la quiero tocar güey No, pues sí Eso dices Para que yo me la lleve cargando No lo quiero ni agarrar No es como yo Soy una verga Para hacer nada ¿Sí la vas a extrañar carnal? Ah, para el rato te armas una más chida Sí Sí, hay que tomar en cuenta Que la está vendiendo Para algo bueno hermano No, no para algo malo Para el estudio La está vendiendo para el estudio Yo la verdad Cuando lo contacté primero Le dije ¿Cuántos años tienes? Porque se ve muy chiquillo Le hago mañana en las redes sociales De mi compadre Con una risa Sí, va Se ve muy chiquillo Le dije ¿Cuántos años tienes compirri? No, que caso Le dije neta Necesito que esté tu papá presente O alguien mayor Sí, pues para evitar cosas Pero no, todo bien Todo bien con mi compirri Soy Mau Soy Mauricio Soy Mauricio Felices y muy contentos Compadre que se realizó la compra Pues páguenlo Vamos Dejaste el dinero Cóbrese ¿Qué está haciendo gordo? Mi compirri me dijo que le firmara Nomás que se batalla un poco Pero aquí está De todo corazón Un corazoncito Ahí está Gracias bro Esa camisa ¿Esa camisa de quién es compadre? De la camisa de Insta Ajá ¿Pero es del Nata o qué? Sí Dale una vueltecita compadre Está bien chida Está bien bonita Está muy chida Puros corridos tumbados Puros corridos tumbados compadre Hoy todo cambió Entonces que onda gordito Pues yo creo que hasta aquí llegamos al final del video Hasta aquí llegamos carnal Este Ya si quieren yo les dejo Pues es que todavía no la voy a armar Todavía me falta a mí lo demás Ajá En otro video nos aventamos la conectada Sí Ya que tenga todo Y ahora sí se arma todo el guiso sabroso A huevo que sí Y pues bueno bandita Ya llegamos al final de este video Muchas felicidades Yo siempre estuve un chingo wey Pero este es un proyecto que traigo Personalmente Sí Me estoy dejando crecer el pelo wey No sé si la banda lo esté notando Este Pero me lo estoy dejando crecer Perdona mamá ¿Qué vamos a hacer aquí para el canal también? El chicle Nada acá Pero que pines la banda ¿Cómo se me ve? Ahorita lo traigo largo Necesito que Yo también compadre Ya me lo estoy dejando Me lo estoy dejando también crecer la melena Que tenso papo Como el tren locote Imagínate ¿Qué te iba a decir? Sí perro Hay que comenten O sea si me lo dejo pelón como antes Ahorita lo traigo bien largo Ya no aguanto Yo no aguanto el pelo así Pero bueno Hay que ir a Sacar la punta en estos días Sí O sea me lo va Que me hagan el corte O sea que me lo alineen Chido Pero bueno Gracias a toda la gente Gracias carnal También por ayudarme a buscar esa madre Un saludo a mi compa Bruce También a mi primo el Dani A huevo A Jerry A toda la gente involucrada En la búsqueda de la PC Gamer También a toda la banda Que estuvo comentando aquí abajo Y poniendo ahí De que Eh gordo esto O lo otro Bueno Si mal los comentarios Saben que siempre se aceptan Pero pues no se olviden De suscribirse De darle like De compartir Y de activar la campanita Para que le lleguen Todas las noticias Así es mi hermano Muchas gracias a todos Los que nos apoyan Por sus comentarios Su cariño Todo muchas gracias Ellas saben que Angelito Lozano Y el Baby Face Los aman Los queremos mucho Piquen feliz Piquen contentos Pero nunca nunca Terminen Adiós 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 Adiós